Hola, hola, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Briones, el nombre de él es Uriel, es mi bebé de... ¿cuántos años tienes? Uno. Tiene un año, ¿verdad? Sí, oigan mis chicas, el día de hoy Esteban me está, está, de hecho él anda ya en Home Depot, me anda haciendo el favor de pues traerme una tabla porque queremos ponerla en la lavandería, ya que Patricio y Uriel me agarran todo, mis chicas, me agarran el cloralex, el fabuloso, el pinol, todo, todo, todo. Entonces pues sabemos que es peligroso. Gracias a Dios no han tomado, no han ingerido nada, pero pues estamos al pendiente, yo acabo de limpiar y ellos van y agarran todo. Entonces le dije Esteban, ¿sabes qué? Es justo y necesario poner una tarima, poner una repisa ahí en la lavandería y pues ahorita anda para allá para Home Depot y pues les voy a mostrar todo. Chicas, no sé si este video, obviamente no voy a terminar en un solo día lo que quiero hacer. No sé si se los voy a estar subiendo por partes, ya ven que andamos en los vlogmas, que no los estoy respetando tal cual en terminar un vlog por día, sino que por ejemplo ahorita, miren, ya me vieron, creo que con este tres videos con la misma ropa, pero es porque es un solo día, ¿verdad? Entonces no quiero que los videos obviamente se hagan tan largos, los estoy haciendo como de máximo 20 minutos. Entonces este, pues sí, entonces como no quiero que se hagan muy largos, pues les voy a estar mostrando el proceso, yo creo que en diferentes días y pues ahí metiéndoles, ¿no? Pues lo que haga en el día, mi chica, sinceramente, o sea, sinceramente es lo que hago en el día. Pero pues bueno, ahorita, por ejemplo, ya he grabado tres videos con este, entonces, pues sí, así me la vivo y pues ya saben que me encanta grabarles, ¿ok? Gracias por estar aquí, gracias por tu like, gracias por tu hermoso comentario. Mira, desde hace rato me vi esto, esta pelusa aquí, listo ya, ahí está, como que de pelusita, es lo malo, ¿no? Como que de la ropa negra. Pero bueno, mis chicas, gracias por estar aquí, gracias por tu hermoso comentario, gracias por tu hermoso apoyo y gracias por permanecer, ¿ok? Pero bueno, aquí andamos y pues déjenme les muestro, ahorita que llegue Esteban con la tabla, pues a ver si, pues ya la instale el día de hoy, ojalá y sí. De perdido, me conformo con que la instale el día de hoy para quitar todo lo de la repisa que tengo ahí, son, es un mueblecito con tres repisitas que no cabe nada y ya ponerlo ahí y ya después hacemos lo demás, pero ¿vale? Ok, yay. Chicas, aquí Esteban está midiendo a ver si cabe la tabla completa o hay que cortarle. Oigan, chicas, esta tabla es la que me estuvo comprando Esteban, fue ahorita a Home Depot, entonces, nada más que la tabla queda un poquito más grande, va a tener que cortarle este pedacito, porque la vamos a estar poniendo de aquí a aquí, va a estar de extremo a extremo. Anteriormente, nosotros ya teníamos unas tablas aquí, teníamos la zapatera que está en mi closet, la teníamos aquí, pero como este baño no tiene ventana, no tiene ventilación, pues los zapatos se nos echaban a perder por tanta humedad. Entonces, yo quiero esa, esa tablita, pues para poner todos estos, miren, por ejemplo, el suavitel, que ya no tiene, el pinol, también compramos este poet, todo esto lo tengo aquí abajo, pero Patricio y Uriel vienen y miren, me mueven todo, por eso está aquí todo desordenado, pero pues por eso quiero esa tabla ahí. Gracias por ver el video. Le digo a Esteban que la quiero arriba de ese cable, que por cierto, ahorita le voy a dar una sacudida, ok, y voy a quitar las telarañas ya, basta telarañas, basta, ok, muy bien, ahí, y pues también pues vamos a estar pintando el techo, Esteban lo va a pintar, y quiero también, ay amor, ahorita andabas en Home Depot para comprar el circulito, para poner la lámpara, que esté bien bonito, bien bonito para el, para la cena de Esteban, y quiero pintar esta pared, ya les había comentado desde hace mucho, que quiero pintarla como color lila, ahí tengo el color blanco y tengo el color moradito, pero bueno, ahí sigue, dándole forma. Yo creo que esta es la parte que no nos gusta, ¿verdad? El mugrerito que se hace, pero bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Ya le está poniendo ahí los taquetes, dice que en esta pared no entró, y es que, ay mis chicas, esta casa, la verdad que gracias a Dios está bien maciza, entonces, una de ustedes me dijo también que por qué no colgaba mis televisiones. Una, unas paredes son de adobe, y otras son súper duras, o sea, no entran, no entran. Aquí no entran porque esta es la columna. Ah, ok. Y es puro concreto con varilla. Sí. Y este, este, quiero pensar que a lo mejor también tiene un poquito, pero no, a lo mejor no más es este color. Ah, ok. Muy bien, pues hacemos lo que podemos, o Esteban hace lo que puede. Me encanta que me vea así, porque yo lo digo en sarcasmo y él de volada se engancha. Pero bueno, muy bien, muy bien, vamos a ver qué cambio tiene, ¿verdad? Obviamente aquí en la lavandería. Les muestro cómo quedó la tablita. Ya Esteban le puso pijas arriba para que estuviera más maciza, más resistente, ¿verdad? Esteban quiere mover aquí la lavadora, la secadora, para darle una buena limpiada. Muy bien, tiene buen nivel. Sí, quedó más arriba, miren, quedó más arriba de ese cable mugroso. Muy grueso, quedó más arriba, pero sí, sí alcanzó, sí alcanzó. Ahí está, mira. Sí alcanzó. Entonces, muy bien. ¿Cómo quieres hacer? Pues sí, todavía tiene espacio. Muy bien. Excelente. Miren, les muestro bien, siempre viene y me tumba todo. Entonces, por eso ya me urgía poner una tablita ahí. Está bien cerrado todo, nunca se ha chorreado nada, pero pues es peligroso. Dice mi mamá que la vez pasada traía, creo que era uno solo, este. Traía este en la boca. O sea, no, pues ya no quiero dejar nada aquí. Quiero dejar puras cosas cerradas en este estante. Quiero dejar puras cosas cerradas. Entonces, pues vamos a ver. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No. Muy bien, pues voy a empezar a poner. Quiero, bueno, creo que la pintada va a esperar un poquito. No. Música Música Chicas, quiero mostrarles como acomode aquí Oigan, Esteban me aguitó porque a mi ese amor se ve muy amontonado Y yo, ay pues si es cierto Pero miren, por ejemplo el suavitel ya no tiene Ya le falta bien poquito A este poel también, el cloro está lleno, no lo he usado El pinol también ya no tiene casi nada Entonces, pues bueno Pero pues yo quisiera comprar botecitos bonitos Para decorarlo Quiero poner ahí una pequeñita, una plantita o algo A ver qué Pero pues miren, lo que me importaba a mí Salud Lo que a mí me importaba, mis chicas Era quitar Este mueblecito Ok, era lo que me importaba Porque ya ven que lo tenía de este lado Entonces, el Uriel y Patricio me agarraban todo Entonces, pues ya Ahí ya no lo alcanzan Leru, 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 leru Oigan, a Uriel lo cambié Porque vamos a Walmart Esteban sale ahorita a las 11 de la noche Entonces vamos a ir a Walmart Ah, a comprar Pues ahorita les muestro que No les quiero adelantar Porque luego si no lo encontramos Pues me voy a quedar Como Una mentirosa ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Ah Te pegaste ¿Dónde? A ver En tu manita Ay, pobrecito Mi bebecito ¿Quién sabe con qué se pegó? No me sabe decir ¿Quién sabe? Oigan, pues sí Les digo que vamos a Walmart Ya son las 10.44 Le voy a preparar a Uriel y a Patricio Una lechita Y dos pañalitos de perdida Uno para cada uno Y toallitas húmedas Ah Entonces, pues vamos para allá Vamos a Walmart de noche Otra vez Nos encanta Nos encanta andar de noche Y pues sí Oigan, este proceso del baño Pues obviamente Hoy O sea, como estamos en En Vlogmas ¿Verdad? Pues les grabo lo que hago Durante el día Entonces, pues obviamente Les digo Son las 10.45 No voy a alcanzar A pintar el techo Ni la pared del espejo Y ahorita Esteban Ni de chiste Va a querer mover La lado de la secadora Para barrer atrás Entonces Esto sí se tiene que hacer Si Dios nos lo permite Se tiene que hacer Antes del Sábado 10 de diciembre Porque este día Esteban Esteban se va a hacer Una cena Entonces Pues quiero que el baño Este presentable Para la visita Están de acuerdo conmigo ¿Verdad? Yo sé que sí Yo sé que sí Así es que Pues bueno Pues ya Déjenme preparar A los chiquitines Y para irnos a Walmart ¿Ok? Ay, a ver De cuántos minutos Queda este video Pero yo quiero grabarles todo ¿Ok? Entonces, gracias Gracias a las que están Desde principio a fin ¡Muah! Un besote grandote Porque se lo merecen Ni cómo pagarles Ni cómo pagarles Su tiempo Es muy valioso Su tiempo Yo lo sé Pero miren Un besote Y un abrazote De hostas Y de esos bien apretadotes ¿Ok? Se los mando a la distancia Y un mil Millón De gracias ¡Muah! Ya llegamos a Walmart Está peluceando Mis chicas Está Lloviendo Bueno, no lloviendo Peluceando Decídete, Yali Decídete Entonces, ya saben Que nos encanta Venir a Walmart De noche Porque no hay nadie Entonces, por eso Nos encanta Pero bueno Ahorita les muestro Qué es lo que vamos a comprar Y a ver si hay Oigan, vamos a comprar Ese compresor De aire Porque lo vamos a estar usando Ya después van a saber Para qué ¿Ok? Chitón, chitón Porque puede haber niños En la costa ¿Ok? Chitón, chitón Oigan, aquí están los de la marca Tefal Por separado Y pues sí están caritos O sea, están en 389 450 500 560 500 Este para las tortillas Entonces Pues yo creo que sí va a convenir Comprar la Pues la vajilla completa Sale en 1990 Entonces yo creo que sí Mira, es como es el de 12 centímetros ¿Cuál? Ese chiquito Ah, ándale Chicas, lo logramos Lo logramos Es que cierran las cajas Por automático A las 11.45 11.45 Entonces No manches ¿Qué horas son? Falta un minuto Falta un minuto Bueno, 30 segundos Ay, Dios mío Muy bien La hicimos La hicimos Chicas Llegamos por las viejas confiables Oigan Estas hamburguesas La verdad que están bien buenas ¿Y cuánto valen, amor? Como 35 pesos No ¿Cuánto? 80 50 Ah, 50 pesos Oigan Pero sí La verdad que Salen buenas No te toca nada de nervio Ni nada Entonces ya Mejor le digo Están Sabes que vamos A la vieja confiable Ahí sí Me la como a gusto Eso se vio muy feo Pero bueno Mis chicas Provechitos Están Cenando Comiendo Almorzando Merendando Postrando ¿Vale? Chicas Pues ya Terminamos de cenar Esteban se cenó Una gringa Unos frijolitos A la charra Y unos taquitos ¿Verdad? No ¿No? La gringa Y los frijoles Con queso Y trompo Ah, ok Y pues ya Terminamos de comer Ya ahora Esta hamburguesita Sí Me la termine Toda Ya está aquí En la pancita Oigan Lo malo de comer Aquí en la cama Ay, perdón Lo malo de comer Aquí en la cama Es que No reposas Mira Ya estoy acostada Entonces Toda esa hamburguesita Se va quedando Aquí 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 Y en los brazos Bueno Fuera que se quedara Aquí y acá Pero no Pero no Entonces Pues bueno Y si me ven Más cachetoncito Pues ahí Lo siento Lo siento Ahí habrán Vendrán Tiempos mejores Ok Pero bueno Mis chicas Hasta aquí Voy a dejar Este video Aquí se va a quedar Hoy Patricio Con nosotros Porque mi mamá No está Aldo tampoco Mauro tampoco Por eso no los vieron En este En este video Andan en ciénaga De flores Se fueron para allá Allá se van a quedar A dormir Porque pues Mi mamá se aventó La manejada De aquí De la casa Hasta allá Entonces Gracias a Dios Llegaron con bien Primeramente Dios Pues que mañana También lleguen con bien Y pues Van a almorzar Barbacoa Y pues toda esa onda Ok Y andan disfrutando Allá con la familia ¿Por qué no fuimos nosotros? Pues porque No teníamos ganas La verdad No teníamos ganas De ir Prefería quedarme yo aquí Y yo ya traía en mente Eso de hacerles Este videito Aquí de la De la lavandería Ok mis chicas Pero bueno Ya no les quito su tiempo Ok Yo sé que su tiempo Es muy muy valioso Pero bueno mis chicas Cuídense mucho Pórtense bien Si se portan mal Nos invitan Y si Dios no lo permite Nos vemos En un próximo video Bye Adiós Adiós Adiós